Venimos de Quintana Roo, nos subimos al Tren Maya, llegamos a Tizimí, de ahí a Progreso y ahora aquí en Humán con todas y con todos ustedes. Muy feliz de estar en Yucatán, es increíble el recibimiento, les voy a decir, dicen que este es un estado conservador, panista y yo no había sentido el cariño que he recibido en ningún lugar del país como lo he recibido aquí en Yucatán. ¡Suscríbete al canal!